Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de los Redmi Buds 4 a secas, sin el Pro ni nada, que son unos audífonos de entrada que cuestan casi 300 mil pesos en Colombia, pero tienen unas particularidades bastante interesantes, empezando porque el fabricante habla de casi 30 horas de batería, como pueden ver acá, además tienen un driver de 10 milímetros, ya en breve vamos a explicar qué es eso, y como pueden ver tienen cancelación activa de ruido, además tienen tres modos de cancelación de ruido, uno profundo, otro ligero y otro balanceado, precisamente para los que necesitan oír un poco de lo que está pasando y no aislarse, por ejemplo los ciclistas, para no tener accidentes. Bueno amigos, y así se ven los Redmi Buds 4. Si se fijan, tienen un diseño bastante atractivo, ¿qué más viene en la caja? El cable de USB-A a USB-C y las almohadillas de repuesto para que precisamente estas encajen muy bien. Fíjense, así se ven, acabaditos de sacar de la caja, son bastante hermosos y ya los vamos a estar probando para ver qué tan cómodos son y sobre todo temas como hasta con qué aplicación se usan. Xiaomi Airbox, aquí la pueden ver, y al abrirla la aplicación se ve así. Entonces vamos a proceder a vincular. Al momento de abrir la app, como se pueden dar cuenta, habla de las actualizaciones, de la cancelación de ruido y obviamente de encontrar los auriculares. Detecta también si estos están en la oreja o no. Y vamos a iniciar. Lo primero que nos pide es permitir que la app encuentre los dispositivos que están cerca. Aquí vamos a oprimir el botoncito, precisamente, para que los vincule. Y fíjense, abrimos la caja y ya nos dice que los Redmi Buds están cerca, entonces nos vamos a conectar y seguimos con el proceso. Fíjense, nos dice cuál es la carga que tienen los Redmi Buds 4. Y listo. Entonces le digo que son los Redmi Buds, añado los auriculares, ajá, entendido, y me aparecen ya vinculados. Y quedó listo, quedaron conectados. Ahora lo que vamos a hacer es probar, precisamente, el sonido. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos escuchando por los Redmi Buds 4. Vamos a ver la parte táctil. Acá hicimos un cambio en nuestro sonido. Parece, precisamente, este modo transparencia. Volvemos a hacer otro cambio. Y aquí, todo parece indicar que es la cancelación de ruido. Vamos a ver qué tan cómodos son. Hacemos la prueba del concierto de salto. Chin, 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 chin. No se han salido. Se veían un poco grandes, pero fíjense que se adaptan a la oreja de una manera interesante. Bueno, amigos, aquí estamos en el modo transparencia. Debemos estar escuchando el tráfico en todo su esplendor. Bueno, díganme ustedes, ruido y demás. Ahora vamos a cambiar. Ahora estamos en el modo balanceado. Díganme ustedes si se escucha o no el tráfico. Lo estamos reproduciendo desde otro smartphone. Un ruido. Y ahora acá estamos en el modo cancelación de ruido. Díganme ustedes si escuchan el tráfico, buses o algo así. Precisamente es para ver qué tan buenos son estos modos de cancelación. Acá de nuevo tenemos el modo transparencia para escuchar de todo. Le subimos un poco precisamente para que todos los sonidos del ambiente entren a los audífonos. Esto es lo que deberían usar los ciclistas precisamente para evitar accidentes. ¿Qué otras ventajas tienen los Redmi Buds 4? Pues precisamente tienen certificación IP54 para cuando llueve, les cae algo de polvo y demás. Vale la pena aclarar que no son para nadar, no son sumergibles. También tienen la versión 5.2 de Bluetooth. Casi, casi la última. Ahora, ¿qué cosas nos encantaría que fueran un poco mejores? Sería ideal que tuvieran multipunto. ¿Qué quiere decir? Que pudiéramos vincularlos a más de un dispositivo al tiempo. Pero bueno, estos audífonos no son la versión Pro. Son un poco de entrada. ¿Debería comprar los Redmi Buds 4? Pero, todo depende. Si usted quiere unos audífonos que representen un buen retorno de la inversión, donde no le toque pagar una millonada, que sean sin cables, y que efectivamente se emparejen muy bien con el ecosistema de Xiaomi y también de Android, esa podría ser una buena opción. Ahora, si usted quiere algo más, recomendable, mire la versión Pro de los Redmi Buds 4 o, si quiere invertir un poco más, pues ya mire otras opciones de la marca y hasta de otras marcas. La recomendación de Techsetra siempre es, revise, porque generalmente suelen haber buenas ofertas y, dependiendo de la época del año, el mercado es muy diverso y también hay buenas promociones. Así que, sígate, etcétera, precisamente para ver más noticias de tecnología en un idioma que usted pueda entender fácilmente. ¡Gracias!